¿Qué puede unir a dos figuras tan distantes, uno de otro en tiempo, tan distantes en patria? Se sabe qué valor, qué constancia, que albergaban similares sentimientos de justicia social. Quizás se parecían en ese comportamiento recto y un tanto seco que dicen que tenían quienes los conocieron. Para ambos era imperdonable la traición. Defendían la amistad, rechazaban la adulación, en sus campamentos ahondaba el trabajo y era poca la jarana. Preferían la disciplina por sobre todas las cosas y el orden en el quehacer de la tropa. Se forjaron como destacados estrategas militares, siempre primeros en cada acción. Como jefes de columnas compartieron el heroísmo que significó la invasión del oriente al occidente de la isla, venciendo combate a combate a un enemigo superior. Ambos fueron fieles a los ideales de independencia y a quienes lideraron la guerra. Se sobrepusieron a todos los momentos difíciles y en sus vidas de guerreros no existió la rendición, ni el miedo, ni el pacto con el enemigo. Los dos murieron rebeldes, con la frente en alto, como mueren los que saben que tienen de su lado la razón. Muchas cualidades, unas aportadas por quienes los conocieron, otras surgidas del imaginario popular, los acercan con más fuerza que la coincidencia en el día y mes en que vieron la luz. Fueron guerreros a los que Cuba unió a través del tiempo. En ella se forjaron y crecieron como seres humanos. Por ella lucharon y amaron. En ella dejaron su huella infinita y los dos su ejemplo. Glavis Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.